¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una experiencia que parece real y que estimula todos tus sentidos. Es la creación de un escenario virtual por medio de gráficos tridimensionales 3D que te permite explorar lugares que no conoces y así experimentar sensaciones y sonidos como si realmente estuvieses ahí. ¿Cómo funciona? Imagínate estar en una selva pero sin salir del living de tu casa. La realidad virtual lo hace posible con la creación de entornos virtuales utilizando gráficos tridimensionales. Es una simulación computarizada que funciona con dispositivos externos que aíslan al usuario del mundo físico. La base para una buena experiencia la definen el casco o anteojos de realidad virtual. Pueden sumarse trajes especiales, sonido envolvente y hasta plataformas para caminar y controlar acciones que aumentan la intensidad de la experiencia y la cantidad de sentidos que se ponen en juego. Entonces, además de ver un nuevo espacio, te podés mover, interactuar con objetos, escuchar sonidos y experimentar sensaciones con el cuerpo. Existen diversos simuladores de VR. Por ejemplo, un simulador de vuelo con el que podés experimentar qué se siente al ser piloto de avión. Pero, ¿es la realidad virtual sinónimo de realidad aumentada? Aunque se parecen, no son lo mismo. Son dos tecnologías diferentes y que brindan experiencias distintas. Mientras que la VR te introduce en un mundo diferente, absolutamente ficticio, la realidad aumentada suma información a tu mundo real. Si bien la realidad virtual es un universo que crece día a día para la industria de los videojuegos, también se utiliza en medicina, educación, simuladores militares, negocios turísticos, experiencias narrativas interactivas y muchas otras cosas. ¿Te imaginas viviendo la experiencia de nadar con tiburones o subir a una montaña rusa desde el patio de tu casa?